No sé si hago bien, no sé si amar No sé si decir, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo viene de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las desprestas a mi soledad Ahora sé que me pides soñar Ahora sé que me quedas del cielo Te quiero, te quiero Que dudas tu ya no viento miedo Te quiero, te quiero Te descargas tus ojos Te creo, te creo Encontré las desprestas a mi soledad Encontré las desprestas a mi soledad Mientras algo me anotí, mientras algo crecí, encontré las desprestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar, ahora sé que la tierra se señaló Te quiero, te quiero, que tú estás, tú ya no vienes con miedo Te quiero, te quiero, que me extrañas en tus ojos Te creo, te creo, que me extrañas, que me echas más Te creo, te creo Te quiero, te quiero Ahora sé que la tierra se hicieron Te quiero, te quiero Dentro de un trazo, ya no vienes con miedo Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me echas más Te creo, te creo No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decir, no sé si callar